Muy buenos días, saludo en nombre del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que ha apoyado este proyecto, de Liceo, de Centenario, bueno ustedes, la mayoría son de la casa, Marta Moner y de Edición e Investigación, Cultura y Desarrollo que evita esta revista que estamos presentando hoy en Sociedad y la ceremonia consiste en el lanzamiento, en la presentación a la comunidad de una revista de fomento lector que se llama Leamos y que me parece que la mayoría de ustedes o todos tienen ya en sus manos una invitación a la lectura, un estímulo a la lectura y a encontrar en el fascinante mundo de las letras un espacio para el desarrollo personal, para la imaginación, no para el sufrimiento, el padecimiento del libro sufrir del libro, sino para disfrutarlo Y la idea que a contar de ahora esté en sus colegios, en sus centros CRAS para que puedan los profesores trabajar con ella, para que ustedes puedan consultarla sin prejuicio que la pueden adquirir también con el diario La Discusión que es nuestro partner, nuestro socio también en este proyecto Estudiantes como ustedes son nuestro público, uno de nuestros públicos objetivos ¡Aplausos! 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 Los estudiantes de la vida, como diría Vicentico, me han llevado a compartir esta pasión con los futuros profesores de lenguaje para Chile con el objetivo de que ellos también sean unos apasionados y a su vez contagien a sus alumnos es decir, a ustedes con esta pasión ¿Por qué salvadoras, chiquillos? Cuando uno va a la micro, cuando uno está esperando en una fila, en un supermercado, en un trámite uno de pronto tiene que esperar mucho rato entonces uno en vez de estar perdiendo entre comillas el tiempo, uno puede estar leyendo así que yo siempre ando con mi lectura salvadora en la cartera Y la revista Leamos también se convierte en una lectura salvadora La revista Jorge es un puente, un mediador para que lleguemos a aquel cuento, a aquella novela, a aquel libro especializado ¿Qué es letra muerta, jóvenes, cuando está ahí en las estanterías, en la biblioteca, en las librerías? Ese texto cobra vida cuando ustedes lo toman en su mano y comienzan a leerlo Ahí ese texto cobra vida Yo veo la revista Leamos, vi esta y dije Bueno, por leer la revista Leamos, he hecho tantas cosas que uno tiene que hacer pero como es una lectura salvadora, uno la puede estar viendo, ¿verdad? en la mochila, en la cartera Mis felicitaciones nuevamente para este equipo de trabajo por el empuje, por el cuidado que han puesto en cada número donde se puede observar que la revista evoluciona ya sea en aspectos de diseño como en contenido construyendo a paso firme su identidad la cual se resume en una frase que te robé, Jorge Que la lectura sea una fiesta de los sentidos y de la imaginación Muchas gracias ¡Gracias! 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 El nombre del Consejo Nacional de la Cultura y la Sante de la Biblioteca Pública Arturo Mata de Sandri de Ediciones Investigación, Cultura y Desarrollo le damos la más cordial bienvenida a esta agradable tarde de otoño para que juntos como comunidad celebremos al libro o la literatura, las letras hoy la literatura tiene también otras ropas con las que puede vestirse según mi apreciación considero que el título de la revista Leamos es sugerente porque nos llama a leer en ella podemos encontrar entrevistas, lugares donde se tengan acceso a los libros comentarios de libros, cine, novedades literarias temas que van enfocados principalmente a la promoción de la lectura y que suplen a las necesidades e inquietudes culturales de las personas en nuestra comunidad ciudad información www.albertac.com en tres altra ¡Suscríbete al canal!